Que va un poquito Hola Brian Son muy amarillas estas patatas, eh Están muy amarillas Ah Si no le preguntas no lo sabes ¿Qué te apuestas, Toni? Bueno, no apostamos nada que no me gustan las apuestas, pero Es que estoy 99% segura de que no quiere Además, yo no quiero beber Coca-Cola hoy, Toni Porque sé por qué lo dices, pero es que no quiero hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias. 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 Claro, es que las deluxe te las dejan la piel. A ver... a mi las deluxe yo tengo amor o odio... con esas patatas, no sé... no están malas pero... no sé, las noto muy secas. Me voy a limpar un poquito de las manos. Hola, Rodríguez Pasadientes de la broñesa, ¿qué decir? Estáis un poco locos, ¿eh? Con los comentarios hoy Vale, ahora para la ensalaya rusa Cortamos la patata en trocitos No muy pequeños Pero no muy grandes Algo medio Uy, nunca he ido al Five Kites Algún día en mi vida quiero ir a probarlo Pero nunca he ido